¿Cómo se sintieron muchachos este gane? Pues mira, la gente nos apoya, creo que ha sido un impulso más hacia nuestra carrera y pues mira, nos llevamos la victoria, gracias a Dios, estamos muy contentos por el apoyo que nos ha dado nuestra afición Sí, claro que sí, así como lo dice mi hermano, creo que es una victoria, pues gracias a él, nosotros lo complementamos Estamos muy contentos por el recibimiento que siempre nos da nuestra gente aquí en Naucalpa Y además por una labor que hicieron el día de hoy, ¿no? Apoyar la Cruz Roja Sí, claro que sí, apoyar la Cruz Roja, sin ellos, con el apoyo de aquí para nosotros Pues la verdad es que nos sentiríamos inseguros de nosotros realizar buenas luchas y buenas funciones Pero pues la Cruz Roja está aquí para apoyarnos en los momentos más difíciles Y créanlos que siempre, en donde sea, sea beneficio o no, los golpeadores estarán presentes Y darán el 1000% siempre, cualquier arena ¿El proyecto es Japón, el próximo? Sí, claro que sí, así como tú lo dices, ahorita el 30 de noviembre, 30 de noviembre viajamos a Japón Llegamos en 3 al Kuroaken Hall y pues muy contentos porque es una experiencia muy grata para nuestras carreras O sea, ¿qué es? ¿Va a ser en Tokio o qué parte de Japón? Sí, Tokio-Japón, la primera, la primera fecha es en Tokio-Japón ¿Y qué les ha parecido la anterior visita a Japón? ¿Cómo les fue? No, es la primera vez que vamos Ah, pensé, entonces está la que vi programado, perdón, perdón, una disculpa Sí, es la primera, la primera Uy, pues entonces va a ser una gran emoción, muchachos Sí, es una experiencia que no muchos tienen el privilegio de vivirlo Gracias a Dios nosotros Además, acuérdense que lo platicábamos ahí en la bodega de Don Chulo Cuando, ¿cómo fue la entrada ahí? Sí, sí, sí ¿No? Imagínense, ya se van a Japón, ¿para qué ven? Sí, qué giros da la vida, ¿no? Sí, así es, como tú le dices, y a nuestra carta de edad estamos dando mucho de qué hablar Los golpeadores siempre dando el mil por ciento En cada versión 21 y primero de dos, 20 años Ese 13 de diciembre 13 de diciembre en el Corroquenjo Estamos festejando el cumpleaños de mi hermano Ah, ok, ok Qué mejor, ¿no? Qué mejor, mira, me he pasado mis dos últimos cumpleaños El anterior fue en Chile, en el tryout Y en este, en Carroquenhal Bueno, mil, mil gracias Y todavía les va a tocar ver Heishasa por allá, ¿no? Yo creo que de alguna que otra por ahí Sí, sí, la verdad es que estamos muy emocionados Este, por la experiencia tan grande que nos puede dar Japón Enfrentarnos a nuevos rivales Este, no sé Es muy diferente la lucha allá La lucha allá es res y es dura Tal como a nosotros nos gusta Pero el público es exigente y es mejor Y además admira, ¿eh? Admira la buena lucha Voy contra mi hermano Y qué mejor para dar un excelente encuentro Claro, y además, sigo Si allá les atraen allá los japoneses No crean que no los inviten después Sí, claro que sí Y varias empresas que están por allá de japonesas, ¿no? Es la carta de presentación para No solo para nosotros, para nuestros compañeros Es nosotros, nosotros tenemos que abrir el mercado Así que vamos con todo Ojalá, suerte muchachos Gracias Y felicidades tu cumpleaños por allá Muchas gracias A ver, muchachos, a ver la foto por acá Les agradezco mucho Suerte Muchas gracias